¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Lo que haremos en este video es algo que han estado pidiendo bastante, lo que es el control de ancho de banda con nuestro router EdgeMax. Vamos a empezar con esta configuración. Lo primero que hay que hacer es entrar a nuestro dispositivo. La IP por defecto es la 192.168.1.1. Vamos a esperar que entre, excelente. El usuario, VNT, contraseña, VNT. Podríamos configurar nuestro router a mano, por decirlo de alguna forma, o forma manual. Lo vamos a configurar con el, la configuración básica la vamos a hacer con el sistema de Wizard que tiene Ubiquiti. Ya lo hemos visto antes, así que me voy a adelantar rápido a esta configuración. Prácticamente estoy haciendo una configuración por default y que el router haga las configuraciones por defecto de forma aleatoria. Si quieren verlo detalladamente ya existe un video, configuración básica de EdgeMax. Vamos a crear usuario existente. Muy bien, vamos a esperar que nuestro dispositivo reinicie para empezar la configuración. Muy bien, ya que nuestro dispositivo ha reiniciado, vamos a ingresar, VNT, VNT. De hecho, si nosotros en la red obtenemos una dirección de HCP, vamos a ver que dirección IP nos da. La 1.38, la 1.1, ya sea que pongan esta información manual o que la pongan por DHCP, ya tienen internet y está listo. Si fijan la configuración fue muy sencilla, eso lo hicimos. Lo que quiero hacer es lo siguiente, vamos a hacer una prueba de velocidad. Si, en promedio tenemos contratados 20 Mbps, si no me equivoco, promedio nos tiene que dar una velocidad cercana. 22 Mbps, excelente. Ahora lo que vamos a hacer es limitar la velocidad para todos nuestros dispositivos. Una forma muy sencilla de hacerlo es con el SmartQ. Vamos a ponerle un nombre, SMQ1, SmartQ1, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra One Interfaz? La Edge 0, ahí es donde viene nuestro servicio de internet. Y vamos a ponerle, no sé, 4.7 Mbps de descarga y 2.3 Mbps de subida. La velocidad va a ser un poco menor a esta, por lo que se utiliza en los sistemas para empezar las ráfagas, etc. Entonces, se recomienda poner un poquito más. Y vamos a aplicar los cambios. Vamos a esperar a que se apliquen los cambios. Muy bien, ya que los cambios han sido aplicados, volvemos a correr la prueba de velocidad. 2 Mbps de subida y 2.3 Mbps de bajada. Entonces, está más o menos a las velocidades que estamos teniendo. Vamos a darles un poquito más de Mbps de subida. Vamos a darle 5.4 Mbps, por ejemplo, para que nos dé los 5 Mbps. Y de bajada vamos a ponerle 2.0. Perdón, de subida 2.0. Vamos a aplicar los cambios. Vamos a esperar a que se apliquen. Excelente, pues nos da algo muy cercano a los 5 Mbps que le configuramos. Guarda un poco de ancho de banda para cuestiones de voz IP o algo que requieran que no se consuma todo el ancho de banda. Por eso no nos da la velocidad exacta. Porque vamos a decir que guarda un poco de calidad del servicio para voz IP, por ejemplo. Si, por eso no nos da toda la velocidad. Pero es una forma de hacer un control ancho de banda muy sencillo. Podemos hacer algo un poquito más avanzado. Déjenme borrar el SmartQ que tenemos aquí. Excelente. Ya que está removido, ya está todo listo. Vamos a esperar a que cargue la aplicación. Vamos a hacer la prueba de velocidad para ver que nos regresó a la velocidad que teníamos antes. Muy bien. 22 Mbps. Que es la velocidad promedio que tenemos contratada. Vamos a ver que IP tenemos. Tenemos la 1.38. Esta 1.38 la voy a utilizar para algo. Si se fijan, aquí ya tenía yo creadas algunas colas por IP. Nada más para cuestiones de prueba. Lo que vamos a hacer a continuación es... Vamos a removerlas. Vamos a generar una nueva cola básica. 168.1.38 Vamos a aplicarle un rate. Una descarga, vamos a decirle de alguna forma, de 5.4 Mbps. El tipo de cola que le vamos a poner va a ser la de FairQube. Que es de las más que se utilizara. Más adelante les voy a explicar cada una de ellas. Voy a poner un escrito ahí en el foro. Para no perder tanto tiempo en el video. Vamos a utilizar la... Vamos a utilizar el Reverse Rate. Lo que necesito aquí es el destino a la fuente. Vamos a decir otras palabras como la de subida. Vamos a ponerle alguna forma. Vamos a ponerle 2 Mbps. Vamos a aplicar. Perdón. La FQQ también. Vamos a aplicarla. Esperar que se acabe de aplicar. Muy bien. Ya que está aplicada. Vamos a hacer la prueba de velocidad. Y nos va a dar los 5 Mbps. A la que configuramos. Nuestro... Vamos a probar con la página de Speedtest. Esta página no me gusta mucho porque tiene mucha publicidad. Pero... Vamos a hacer la prueba. Nos va a dar lo más cercano a los 5 Mbps. La IP138 que es la que tenemos. Y de subida nos va a dar algo muy cercano a los 2 Mbps. Que colocamos. Vamos a comprobar que es cierto. La IP que está limitada es la 138. Vamos a ponerle la... La 140 por ejemplo. Vamos a aplicar. Vamos a aplicar. Otra dirección IP. Otra dirección IP. Tengo la 140. Si se fijan. Recuerdan. Estamos haciéndolo a la 138. Vamos a hacer la prueba de velocidad. Aquí si nos va a dar todo el ancho de banda. Si. Porque la 1.40 no está dentro de la cola de prueba de velocidad. Vamos a... Vamos a hacer lo siguiente. Que estamos jugando con esto. Vamos a agregar una nueva cola. A la 192.168.1.40. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... No sé... 2 Mbps de bajada. Y 1 Mbps de subida. Y aplicamos. Excelente. Ya están guardados los cambios. A la UIP 1.40. Recuerden que tengo ahora la 1.40. Vamos a hacer la prueba de velocidad. Ahora la 1.40. También está limitada. Vamos a hacerlo con la página de... Despistet. Como les comentaba ahorita. No les va a dar toda la velocidad. Porque deja un pequeño espacio. Para la calidad del servicio. Sobre todo si hay sistemas de bus IP. No se fueran a saturar. Configuramos. 1 Mbps de subida. 2 Mbps de bajada. 2 Mbps de subida. Aproximadamente. De bajada. Perdón. 1 Mbps de subida. Y esta es una forma muy sencilla. De lo que... De hacer control de tráfico. Utilizando EdgeMax. Si se fijan. Es muy 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 sencillo. Lo podemos hacer en general. Para todo el router. O hacerlo por IP. Hay otras formas. Otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo. Podemos definirle una... Un límite. A una red completa. Vamos a remover esta. Y vamos a limitarle. La velocidad. A toda la red. 1.0. De 24 bits. Aunque es lo mismo. 255. 255. 255.0. Vamos a aplicar los cambios. Si. Y ahora no importa que IP tenga. Por ejemplo. Vamos a ponerle la IP. 80 por ejemplo. Ya que tenemos la IP 80. Vamos a hacer la prueba de velocidad. Y no la va a limitar. Ya no importa la IP que tengamos. Va a limitar el ancho de banda. A toda la red. Que esté. Dentro de este segmento. Si es una forma de. De hacerlo. Vamos a. Hacer la prueba aquí. Aquí. 5.4 y 2. Nada más. Estamos seguros. Más o menos les va a dar esa velocidad. Excelente. Muy bien. Espero que les haya gustado este video. Este tutorial de. De lo que son los. Los manejos de. De colas para. Controlar velocidad. Control de tráfico. A través de colas. Colas simples. Este. Espero que les. Que les haya gustado. Más adelante. Andaremos un poquito más en detalle. Pueden hacer pruebas. Y cualquier cosa que. Que encuentren. O quieran compartir con nosotros. En el foro. Pues estamos. Para mejorar. Cada día. Tanto en el foro. Y. Y las solicitudes. Que ustedes tengan. O lo que puedan encontrar. Con el. Con el sistema. Muchas gracias. A todos por su tiempo. Y nos vemos. El otro día. Con. Con más videos. Con más videos.